El pleno ordinario de hoy, 28 de marzo, y lo hacemos con el siguiente orden del día. Primer punto, aprobación del borrador del acta de la sesión precedente, la 3-2019. ¿Alguna objeción al acta, aportación, modificación? Si no hay ninguna, la damos por aprobada. Se aprueba. Segundo punto, comunicaciones, disposiciones oficiales y decretos de alcaldía. Señor secretario. Sí, buenas tardes. Se da cuenta el pleno de la relación de decretos de alcaldía desde el número 294 de fecha 19 de febrero hasta el 429 de fecha 13 de marzo. Muy bien, pues pasamos al apartado tercero, propuestas, área de servicios a la persona. Punto 311. Convocatoria y bases específicas reguladoras de subvenciones en materia de educación para 2019. Señor secretario. Sí, propuesta dictaminada por la Comisión del Área de Servicios a la Persona del pasado 20 de marzo. Propone, en primer lugar, aprobar la convocatoria y las bases específicas reguladoras de subvenciones para la financiación de actividades de utilidad pública e interés social a desarrollar en el ámbito de la educación durante el ejercicio 2019. En segundo lugar, publicar las anteriores bases. En tercer lugar, autorizar un gasto de 5.000 euros con cargo a la aplicación del vigente presupuesto municipal. Y, en cuarto y último lugar, informar del acuerdo a las asociaciones de madres y padres de alumnos de los centros escolares dependientes de la consellería inscritas en el registro municipal de entidades ciudadanas en el ámbito de la educación. ¿Alguna intervención con respecto a este punto? Si no hay intervenciones... Sí, tiene la palabra. Gracias. Bé, des del nostre grup, com sempre hem dit, concederem reduïda la quantitat a subvencionar per a les ampes dels tres col·legis i els dos instituts que, any rere d'any, sol·liciten aquesta subvenció. Donada la importancia, llavors, que realicen en l'activitat diària de l'escola, que encara que s'hauria d'invertir més en projectes educatius, per a tenir una escola de quantitat. No obstant això, votarem a favor. ¿Alguna intervención más? Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Pasamos al siguiente, 3-1-2. Convenio de colaboración para el otorgamiento de subvención a la entidad Cáritas Parroquial El Salvador, 2019. Propuesta dictaminada por el Área de Servicios a la Persona del pasado día 20. En primer lugar, se acuerda aprobar el texto del convenio a suscribir con la entidad Cáritas Parroquial El Salvador para el otorgamiento de una subvención nominativa para el año 2019. En segundo lugar, aprobar la autorización y disposición del gasto por importe de 6.000 euros con cargo al presupuesto prorrogado de 2019. En tercer lugar, dispensar la constitución de aval o garantía respecto de los pagos anticipados referidos. Facultar al señor alcalde para la firma del convenio, así como notificar, comunicar y publicar el acuerdo de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes. ¿Alguna intervención? Sí, señor portavoz de Guañem. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, esta subvención, todos los años lo repetimos el mismo, la burocracia administrativa hace que no se pueda atender todo lo rápido posible a las familias o a las personas que lo necesiten, por tener una atención tremplana en situaciones de riesgo, así que la caridad sí que lo aconseguís. Pero, tornemos a decir lo mismo, no nos agrada donar este tipo de jueces. Nos parece que al final deberían ser los servicios sociales que deben actuar, no al final la caridad que tenga que actuar. Aunque ya saben, motius explicados, no podemos votar en contra, así que el nuestro voto votará a favor, a extensión, perdón, sobre este punto. Señora portavoz, la Unitat d'Esquerres. Bé, nosaltres, entre d'any, anem un dient del mateix, que considerem que fan una tasca molt important i altruista. No obstant, no veient necessari que es concedi aquesta subvención, ja és que és crear una duplicitat, com, per exemple, les ajudes de pagament d'Auia de Llum, que ho fa aquest Ajuntament a través de serveis socials, a més a més de llibres, quan la Conselleria i aquest Ajuntament estan donant beques a l'aluminat que ho necessita. Per tant, considerem que aquesta partida, com hem dit en altres ocasions, hauria d'anar als serveis socials. El nostre vot és en contra. Alguna intervención más? Pues pasamos a votación. Votos a favor de la propuesta. Abstenciones? Y en contra? Dieciocho a favor, uno en contra, dos abstenciones. Pasamos al siguiente punto, 313, convenio de colaboración para el otorgamiento de subvención a la entidad, asociación de jubilados y pensionistas de El Salvador, 2019. Propuesta que ha sido dictaminada en la Comisión del Área de Servicios a la Persona del día 20 de marzo, acuerda, en primer lugar, autorizar y disponer el compromiso de gasto por importe de 2.624 euros. En segundo lugar, aprobar el texto del convenio a suscribir con la entidad, asociación de jubilados y pensionistas de El Salvador para el otorgamiento de la subvención nominativa para el año 2019. En tercer lugar, dispensar la constitución de aval o garantía. En cuarto lugar, facultar al señor alcalde para la firma del mencionado convenio. Y en quinto y último lugar, notificar los acuerdos a los representantes de la entidad beneficiaria, al registro municipal de convenios y darles publicidad en la forma prevista en las disposiciones vigentes. Intervenciones? Sí, señor portavoz de Ciudadanos. Sí, gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues nosotros vamos a ser favorables al tema de dar la subvención a las personas mayores que se dedican a hacer actividades para ellos mismos y luego también las hacen extensibles para todo el que quiere participar. Pero sí que es verdad que año tras año encontramos que el convenio, en alguna pregunta que se le ha hecho a la concejala de asuntos sociales en relación a las cantidades en base a que se hace el cómputo, pues en alguno de los casos dice que es por el número de asociados que tiene cada una de ellas y cosas así. Entonces, en base a que estas cantidades siguen manteniéndose año tras año equitativamente, 2.624 para la de El Salvador y 1.282 para Virgen de Loreto, no sé si es que no hay ninguna modificación dentro de las actividades y dentro del número de asociados para que se pueda ir esto manejando otro tipo de magnitudes a la hora de conceder este tipo de ayuda. Simplemente queríamos que constara en apta, pues no es que nosotros no vayamos a apoyar, pero sí que es verdad que los criterios que en alguna de las comisiones informativas se marcaron en cuanto al tema del número de asociados por cada una de ellas, pues nos gustaría que en base a las actividades y en base también al número de asociados, pues se fueran cambiando las cantidades porque siguen siendo todos los años las mismas. Por lo tanto, nuestro grupo va a apoyarlo, pero sí que quisiéramos que constara en acta el hecho puntual que acabo de citar. Muy bien. ¿Alguna intervención más? ¿Unas intervenciones? Pues evidentemente, por contestar a la pregunta que hace antes de pasar a la votación, decir que evidentemente posiblemente no sean las mismas cantidades de asociados, pero tampoco la horquilla no varía tanto y entonces las subvenciones… Además, le extraña que coincidan, porque coincidir, coincidir exactamente, siempre hay alguna cosa que no justifica y varían, pero la horquilla de asociados no varería demasiado, no varería demasiado. Entonces, por eso serán más o menos cantidades parecidas. Pero nada más, no por otra cosa. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Y pasamos al siguiente punto, 3.1.4. Aprobación de la convocatoria y bases específicas reguladoras de subvenciones para la financiación de actividades a desarrollar en el ámbito de la participación ciudadana. Relaciones con las urbanizaciones. Anualidad, 2019. Dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona del día 20 de marzo. Se acuerda, en primer lugar, aprobar la convocatoria y las bases específicas reguladoras de subvenciones para la financiación de actividades a desarrollar en el ámbito de la participación ciudadana. En segundo lugar, publicar las anteriores bases en el boletín oficial de la provincia con el fin de abrir el plazo de presentación de solicitudes en la forma y plazo previstos en las propias bases. Tercero, autorizar un gasto de 3.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente del presupuesto prorrogado para 2019. ¿Intervenciones? Pues, si no hay intervenciones en este punto, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Pasamos al siguiente 3.1.5. Convenio de colaboración para el otorgamiento de subvención a la entidad Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen del Loreto. Dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona del día 20. Se acuerda, primero, aprobar el texto del convenio a suscribir con la entidad Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen del Loreto para el otorgamiento de una subvención nominativa para el año 2019. Segundo, autorizar y disponer el compromiso del gasto por importe de 1.282 euros. Tercero, dispensar la constitución de avalo o garantía. Cuarto, facultar al señor alcalde para la firma del convenio. Y quinto, notificar el acuerdo a los representantes de la entidad beneficiaria al registro municipal de convenios y darles publicidad. ¿Alguna intervención? Simplemente significar por similitud lo que acabo de citar en el punto que correspondía a la otra asociación. Muy bien, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Punto 316. Aprobación de la subvención nominativa a la Comisión de Fiestas del Ravalet año 2019. Propuesta dictaminada en la Comisión del Área de Servicios a la Persona del día 20. Se acuerda, en primer lugar, aprobar el texto del convenio a suscribir con la entidad Comisión de Fiestas del Ravalet para el otorgamiento de una subvención nominativa para el año 2019. En segundo lugar, aprobar la autorización y disposición del gasto por importe de 7.332 euros con 81 céntimos. ¿Alguna intervención en este punto? Sí, señor, por favor, reguñen. Sí, tornem a insistir en la nostra postura. Nos agradaria que se juntara el gasto total del conveni. Es a dir, no solo el tema de la subvención, sino también aquellos gastos como el de la policía, la neta de carreras, a modo informativo, para que todo el mundo tenga claro el que costa la festa. No vol dir que en esto estiguem en contra de la festa, todo lo contrario. Pero sí que volem dejar claro cuál es el tipo de ayuda que hace este ayuntamiento en favor de las festas y la cultura de este pueblo. Tornaremos a decir lo mismo, mientras que no estiga, votaremos abstención. ¿Alguna intervención más? Señora portavoz. Bé, des del nostre grup agraïm sempre a aquesta comissió, com a la resta de comissions i associacions, la llavor que realicen de manera gratuïta i amb molta dedicació. Però entenem que aquest ajuntament no deu de financiar festivitats relacionades amb l'Església Catòlica. No obstant això, el nostre grup sempre ha presentat esmenes demanant que es faci una reducció de la subvenció, no que es suprimisca. Per a poder desenvolupar la nostra moció de creació del Parc de Vivienda de Lloguer Social, que enrere anys sempre ens han contestat que no hi havia diners per a crear-la, però sí per a realitzar altres coses no necessàries per a tindre una vida digna. El nostre vot serà en contra. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Pasamos a votación. Votos a favor de la propuesta. Abstenciones. I en contra. 18 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. Punto 317. Aprobación del protocolo de duelo contra la violencia de género del Ayuntamiento de Muchamel. Propuesta dictaminada por la Comisión del Área de Servicios a la Persona del pasado día 20. Acuerda como primer y único punto aprobar el protocolo de duelo contra la violencia de género del Ayuntamiento de Muchamel. Intervenciones en este punto. Imagino que sí, señora portavoz. Gràcies. Bé, el nostre grup votarà a favor, lògicament, ja que nosaltres vam presentar a novembre del 2016 aquest protocol de dol. Per tant, la proposta també any rere d'any la vam incloure en la declaració contra la violència de gènere i per fi vorar la llum. Per a nosaltres l'objectiu d'aquestes actuacions són les de general des de la institució municipal una cultura de rebuig absoluta a la violència contra les dones i contribuir a establir i reforçar relacions igualitàries al nostre poble. Per tant, votarem a favor. Gràcies. No ha fet ninguna inversión previa per part de la empresa sense pagar ningún alquiler i ara es vol aumentar la tarifa per conveni. Un conveni que es va firmar abans del 2011, si no recordo mal, que va ser el primer que va dir que vostè és el primer que firma, que es va deixar ja de l'etapa del PSOE i que es ven llogats. Però moltes voltes a dir que no es pot, que no es pot dir que no. Sí que es pot dir que no, perquè al final és una competència municipal i que aquí estem els regiós que es van votar el poble i nosaltres anem a dir que no, que no a la muntada de la revisió de les tarifes. Antoni ja ha fet un poquet el resumment de que es pot equiparar a qualsevol escola infantil privada i no, nosaltres no estem d'acord en aquesta muntada. Per tant, el nostre vot és en contra. Alguna intervenció més? Sí. Sí, bé, us vaig a fer allò encara més curt. Considerem que tractant-se d'una escola infantil municipal, les tarifes haurien de ser molt més econòmiques comparat-les amb la resta d'escoles privades que hi ha en la nostra localitat. Per tant, el nostre vot serà en contra. Sí, senyor portavolt. Sí, buenas tardes. El senyor Sol ha dit al final el que ha de haver dit al principi. Que està matat de pie i mano. És a dir, és una concesió administrativa que se hizo en la última etapa del Partido Socialista, que el Partido Popular lo único que hizo es formalizar lo que ya estaba adjudicado, que fue para 25 años, que creo que quedan 17, si no me equivoco, y que hay una concesión administrativa. No es una gestión indirecta, es una concesión administrativa sometida a un pliego que se hizo en su momento y que determina las condiciones entre, en este caso, el ayuntamiento y la empresa. Que se puede intentar modificar, yo creo que a lo largo de estos años que lleva gobernando el Partido Popular, lo he dicho en multitud de ocasiones, hemos intentado modificar y se ha modificado en alguna parte de ese convenio o de esa concesión. Pero, claro, las modificaciones de un contrato dependen de las dos partes y si uno no quiere cumplirlo, como parece ser que propone Guañén, pues se va uno al juzgado y allí se decide quién tiene razón a la hora de cumplir el convenio. Esta concesión, y lo que viene a la aprobación del pleno, es una modificación de la tarifa que está especificado en la propia concesión. Es decir, se dice cómo se tiene que actualizar año tras año. Eso es lo que se trae porque es lo que hay que hacer cuando se firma el contrato, cumplirlo. Y en relación a lo que ha comentado el señor Sola, de los niños de 2 o 3 años, también ha dicho perfectamente que se trata de una iniciativa que ha planteado la consellería con una serie de requisitos y que esta escuela mal llamada pública, que no es pública, porque la pasta la puso el ayuntamiento y los ciudadanos muchas veces, pero la gestiona un tercero, ha decidido que esa sí que puede tener esa ayuda y las demás no. El ayuntamiento, ¿qué puede hacer? Pues creo que es lo que está haciendo desde que llegó el Partido Popular, intentando compensar de alguna medida esas ayudas que puede el ayuntamiento poner en marcha para dar becas de comedor, becas de ayuda a estos niños que ya están estudiando desde la Concejalía de Educación y que mi compañero Rafa le ha informado muchas veces, intentar paliar y compensar al resto de escuelas esa subvención que realmente tiene esta mal llamada, repito, mal llamada escuela infantil pública. Porque en realidad es una empresa que se quedó con una concesión administrativa a 25 años. Estoy de acuerdo con usted que puede ser o no parece justo que solo esta se beneficie de esta normativa que saca la consellería y el resto no. Pero como comprenderá, lo único que podemos hacer, como le digo, es buscar alternativas, buscar mecanismos que puedan compensar, pero la normativa la hace consellería y ella decida a quién se la da y a quién no se la da. Y repito y termino. Nosotros tenemos por costumbre cumplir los contratos y los convenios. En este caso es una concesión que tiene una serie de estipulaciones y eso es lo que se trae. Se dice que se tiene que actualizar el canon que se paga en base al IPC o al IPREM o a lo que ponga en el convenio. Pues eso es lo que se trae a aprobación. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Iborra. Sí, simplemente diré que se pot revisar, se pot revisar, vol dir ser, se pot o no se pot. Per tant, si l'Ajuntament diu que no es pot, se continuaran les tarifes del 2018, que són menors que les del 2019, perquè si cada any revisem, cada any anirà més, a més i a més, hasta el llibre de 25 anys. Per tant, si es pot revisar, nosaltres diem que no es revisem, que se mantingués que la tarifa que existís, que no volem augmentar més els preus. Per això votem en contra, per això sí que se pot. Pensa que estem cumplint el contrato, no estem fent ningú incumpliment del contrato, estem revisant-la. I si l'Ajuntament ha dit, com va vindre aquí l'any passat, la revisió de l'AUI i van dir que no, no va passar res. No se va revisar el preu de l'AUI i continua sent el que era. En este cas és el mateix. Es que las comparaciones que hace no tienen nada que ver, es que no es normismo. Es decir, vamos a ver, que hay un pliego que dice lo que dice. Dice lo que dice. Si dice que se revisan conforme a la aparición que se experimente el IPC, pues, como comprenderás, si el IPC sube, pues hay que subir las tarifas. Es que lo dice el propio convenio. Si no se sube, lógicamente lo vuelve a insistir. Los convenios, los contratos, si no se cumplen por una parte, o la otra parte entiende que no se está cumpliendo, pues se discuten en los juzgados. Yo le he dicho que este equipo de Gobierno siempre, a través del Consejo de Educación, lo que ha hecho es intentar mejorar esas condiciones que tiene esa concesión, intentando, entre comillas, arrancar beneficios para el municipio. Eso es lo que está trabajando desde el primer momento. Y eso es lo que se está haciendo. Y en la otra vertiente, de dos a tres años, lo que se está trabajando es compensar al resto de escuelas infantiles con ayudas o como podamos hacerlo a lo largo del ejercicio. También saben, como no hay presupuesto, pues, evidentemente, es una dificultad añadida. Pero, bueno, se trabaja y se intenta paliar esa dificultad. Muy bien. Si no hay más intervenciones, solo añadir una cosa, que, evidentemente, un contrato se puede revisar, pero es importantísimo lo que ha recalcado el concejal, que se tiene que revisar de acuerdo a las dos partes. Si no están de acuerdo a las dos partes, pues es imposible. Acaba en lo juzgado y tenemos problemas. Y, de hecho, se ha revisado este contrato. Se ha revisado y se ha modificado. Porque, si recuerdan, al principio no había gratuidad para ningún niño, que es un beneficio para los niños de mucha mejor, aunque le redunda en esa misma escuela, claro. Pero ahora hemos conseguido, o en los años anteriores, conseguimos que hubiera, por lo menos, dos plazas bonificadas para que así la escuela infantil municipal tenga algo de municipal. Porque lo que hasta ahora era no era municipal, era una concesión. Y ahora, por lo menos, hay dos plazas bonificadas al 100%. Así que, se ha conseguido. Pues se puede tratar con ellos otra vez, pero tiene que haber acuerdo. Y lo de la revisión de precios es impepinable. No hay más, porque lo dice el contrato y hay que revisarlo. No hay más. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Sí, 14 a favor, 4 en contra, 3 abstenciones. Pasamos al siguiente punto, 3, 2, 4. Modificación del programa de productividad por tiempo dedicado al solape y cambio de vestuario del personal de la policía local. Propuesta dictaminada por la Comisión del Área de Servicios Generales del pasado día 20 de marzo. ¿Se acuerda, en primer lugar, modificar el programa de productividad por tiempo dedicado al solape y cambio de vestuario del personal de la policía local en los términos que se indican en el acuerdo? Segundo, que por el Centro Gestor de Personal se habiliten los créditos necesarios para atender el incremento del programa de productividad por tiempo dedicado al solape y cambio de vestuario del personal de la policía local. Y tercero, esta modificación surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2019, si bien su efectividad queda subordinada a la existencia de crédito presupuestario. ¿Alguna intervención sobre este punto? Sí, señora Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. El nuestro va a ser a favor. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Borra. Bé, l'altre dia parlant en el carrer amb unes persones, el primer que van dir, després de la nota de premsa que va fer la policia, va dir que en març la mare de Déu fa milagres. Ara, fora de bromes, Loreto ja ha posat un poc la situació, el PP arriba al govern el 2011 i planteja una rebaixa salària per la situació que es troba en aquest ajuntament i diu que és una forma, una rebaixa temporal, que supuestament, parlem amb la policia, i ens diu que l'equip de govern li promet que en haver diners tornarien a la situació que tenien el 2011. Nosaltres vam entrar en el 2015 i el primer que vam fer, crec que va ser el gener o el febrer, després de parlar amb tota la policia, va ser reunir-nos en la regidora, en l'Ara, vam tindre dues o tres reunions en ella i vam preguntar que per què no se podia tornar el complement, que estàvem parlant, crec que era el complement C, si no recordo mal, i va dir que no se podia tornar perquè era il·legal. Llavors la proposta, vam dir que la promesa que li vam fer, no se podrà dur mai a terme. Per això ho dia jo abans, que la mare de Déu fa milagres, perquè avui sí que se pot dur a terme. No entenem que ha canviat del 2015 i 2016 que vam estar reunits en la regidora, avui nosaltres pensem que se podia haver fet abans, perquè hem tingut superàvit l'any anterior també, vull dir que hem tardat un any quasi a les portes de les eleccions i en amenaça de la policia de fer vaga i que hagués sigut el detonant perquè avui la policia tinga aquest reconeixement que se li devia. Les coses no, pensem que des del nostre partit no es deuen fer així, es deuen fer en coherència i si se diu una cosa hi ha que complir-la en temps. També volen dir que dins de la mateixa policia encara queden diferències entre els mateixos grups, per exemple el gru de motoristes, pel matí cobren 30 euros més que per l'Esprà i que ha sigut denunciar aquesta situació, si no m'han informat mal, perquè està per registre, denunciat en registre, de la diferència no entenem per què, perquè es comenten que és una cosa de brigades, que segons el tipus de brigades tenen un pressupost total i no, tornem a dir el mateix, que no entenem per què no s'adequa. I l'Oreto ja ho ha dit, se veu que hem de fer tots els departaments vaga que tinguin la mateixa situació o amenaçarem vaga perquè es complisca, perquè tinguin igualtat, igualtat a totes les àrees. De totes maneres estem contents, perquè com ja he dit abans, duem des del 2015 i 16 treballant en aquesta proposta i gulles d'aprovació. Per tant, el nostre vot serà a favor. ¿Alguna intervenció més? ¿Algún grup? Señor portavoz del Partit Popular. Simplement per fer alguna batització, perquè crec que hi ha alguna intervenció que no he entendut molt bé. En primer lloc, el Partit Socialista dice que es quitat el 2011, això no es ha quitat nunca. Esto que se lleva a modificació ha existit sempre. Lo que se lleva a modificació ha existit sempre. Lo que se hace es que se incrementa su cuantía. Es decir, el Partit Popular del 2011 quitó otras cosas. Además, yo como responsable personal les puedo decir lo que se quitó, pero esto no. Lo que se hace es incrementar ahora por un pacto que ha llegado la nueva concejal con el grupo de policía. Entonces, esto siempre ha existido. En relación a lo que ha comentado Guañén del complemento específico, que no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver con el complemento específico. El complemento específico que existía era ilegal. Ya se lo dijeron los tribunales. Por eso se quitó, porque era ilegal. No se puede pagar un complemento específico dos. Eso no existe. Aquí existía. Se les quitó y se les dijo, efectivamente, que se les compensaría económicamente, porque la situación del 2011 era la que era. Se tomaron decisiones y se asumieron compromisos que lo que se está haciendo, poco a poco, en medida que se ha ido recuperando la situación económica de este ayuntamiento, es devolviéndola. Pero tampoco tiene nada que ver la propuesta que se trae con el complemento específico dos. Es decir, el complemento específico no se puede volver a poner, porque no se puede poner, que es ilegal. Y en relación a la diferencia que dice que existen entre los de la mañana y la tarde, eso es absolutamente imposible. Eso es absolutamente imposible. Otra cosa es que alguno que pertenezca a una brigada cobre más que otro que no pertenezca a brigada. Pero, claro, eso está en el puesto de trabajo. Eso está en el puesto de trabajo. No porque trabaje por la mañana o trabaje por la tarde. Es que hay diferentes tipos de servicios que realiza la policía y tienen diferentes complementos que tendrán diferentes salarios, lógicamente. Pero no porque esté por la mañana uno cobra más que por la tarde. Y nada más. ¿Alguna matización? Sí, sí. Sí, me gustaría alguna matización en concreto y en particular por alusiones. Como decía la señora Loreto, se trae lo que se negocia, se trae una propuesta que se ha negociado. Lo que no se propone a esta concejal no se puede traer. El área de mantenimiento no ha propuesto ni ha hablado en ningún momento y no hay ninguna petición. Surgió encima de la mesa a colación de esta propuesta y de esta negociación. Y para sorpresa de ellos, lo primero que dijeron fue nos sorprende que se haya atendido esta petición que exista. No teníamos ni idea que se estaba negociando con la policía. Yo no puedo saber qué área o qué no o qué contacto o qué comunicación tienen entre departamentos. Lo que sí intento desde esta concejalía es atender todas las peticiones por orden. La policía se viene negociando, correcto, como ha dicho el señor compañero Borja de Guañé, desde 2015 y anteriormente con mi compañero. Y en cada año se le han ido atendiendo peticiones concretas en concreto a la palantía de la policía. El primer incremento fue en la bolsa de la productividad de fiestas de 2015, si lo recuerdan. Les aprobamos un incremento de 10.000 euros. Bien. Tras esa negociación han seguido varias y pueden leerlo y pueden verlo en los consejos de la policía cómo se atienden todas las peticiones, cómo se negocian. Y esta, si ustedes quieren tergiversarlo y decir que ha surgido como fruto de milagro o de presiones o digan lo que quieran, pero hay una propuesta y en las reuniones consta que esta concejal dijo que en marzo de 2019 llegaría la propuesta y el acuerdo. Que entre medias ha habido lo que ha habido, muy bien, cada uno sabe lo que ha hecho y yo también sé lo que hemos hecho y negociado. Entonces, me parece mal que se mezclen informaciones o conversaciones o que se saquen de contexto, pero bueno, cada uno utiliza la información, es verdad, como considera. Yo intento aclararlo. Y al respecto del área, lo que decía, no se ha habido ninguna propuesta, no se ha podido negociar nada. Quedó encima de la mesa que me propondrían o me pedirían, pero parte del acuerdo que viene, en el siguiente punto, igual me adelanto, ellos también son beneficiados absolutamente de la misma modificación que viene. ¿Alguna intervención más? Yo simplemente me remití a sus palabras en el pleno de diciembre del 2011, que decía el señor portavoz, señor Cuevas, se sufrió una reducción del 9%, se han amortizado plazas vacantes y se han eliminado programas de productividad, gratificaciones, prolongaciones de jornadas de funcionarios, etcétera. O sea, fueron sus palabras. Y aquí viene modificación del programa. Es decir, a lo mejor, acogiéndome a esas palabras, sí que he dicho, se les vuelve a dar. A lo mejor tendría que haber dicho, se les vuelve a dar. Bueno, sí, se les vuelve a dar, se les aumenta aquello que se les redujo. Es decir, se les quitó. Ya no sé cómo utilizar el lenguaje. Y con respecto al área de mantenimiento, quien gobierna creo que tiene que tener muy bien, claro, a quien gobierna y la situación de cada uno de los empleados y llevarlo todo una vez, que es lo que se ha pedido una RPT desde hace tiempo. Muy bien. Sí. Sí, creo que me expresa bien cuando dice usted que es ilegal, claro, la respuesta no es puede tornar porque es ilegal el complemente. Lo he dicho, y esta barra ya tan, conforme va a entiender la reunión Lara, nos va a explicar que no se podía tornar porque era ilegal. Y si es la reunión que va a entiender, vale, pues habrá que dar una solución. Y va a continuar y nos va a informar de la situación. Van a tener varias reuniones en ella y ahí van a hablar, he dicho que va a ser un deute que este ayuntamiento tenía y no podía hacer front a más pagos y por eso se va a tener que bajar temporalmente y se va a prometer que se tornaría en poder. Yo lo único que digo es que si el año pasado teníamos superávit podríamos haberlo hecho el año pasado, por ejemplo. La moya postura se lo deja, no se lo dice que no se torna porque como es ilegal, no, yo digo, es ilegal, no se puede tornar pero habrá que ver una otra situación. y por lo que me refería no sé, al final no estoy en el gobierno, serán vosotros los que tienen que decir si es así o no y últimamente si no están de acuerdo la policía, un juzgado. Pero yo creo que que me explica bien. Intervención. Lo que le ha contestado a mi compañero es cierto. Lo que hay pedido, el escrito que usted comenta es así como lo presenta y lo que le ha explicado Vicente es tal cual. Va asociado a un puesto de trabajo y en función del puesto de trabajo si están en una brigada, ahora bien, si alguien no ha hecho el procedimiento o no se ha solicitado en tiempo y forma, si no están en ese puesto de trabajo no pueden cobrar por algo donde no están. ¿Compo una solicitud dos voltes per l'intendent? Per això et pregunté que si està solicitat per l'intendent dos voltes, no entenc com pot ser que no tingui la mateixa retribució, per això preguntava. Muy bien. Bueno, como ya está contestado, yo sí que quisiera hacer alguna matización porque aquí se ha alegado que en el 2011, claro, en el 2011 fue este alcalde y el concejal de personal y hacienda el que tuvo que tomar las decisiones que se tuvieron que tomar y fue este alcalde quien les prometió a la policía, porque era el colectivo más grande, a la policía, no al servicio de mantenimiento ni al resto de áreas que no sufrieron los mismos recortes, se le dijo al colectivo de policías que en cuanto este ayuntamiento pudiera recobrarían no lo que tenían, pero sí, con esas palabras, recobrarían su nivel retributivo del año 2011. Que coste que el nivel retributivo del año 2011 lo tienen más que superado ya, el nivel retributivo del año 2011. Y ahora es otra negociación que se tenía este año y que se llevaba haciendo desde junio del año pasado que en octubre se retomó, en noviembre hubo otra reunión y no tiene nada que ver lo que se ha hecho. Es una negociación como se hace muy a menudo y además con la policía pues surge algo especial, es el colectivo más numeroso, son 50, 49, bueno, 50 agentes o 50 personas de este ayuntamiento y es más significativo de que se tenga, además, de hecho, tiene su propia mesa de la policía de negociación, aparte de las mesas de negociación. Pero lo verdaderamente trascendente de este punto y que me llama la atención y tengo que decirlo es que en el pleno pasado y aquí está grabado y además hay asistentes que lo oyeron, en el pleno pasado hubo una disputa por una mejora salarial de tres puestos de trabajo de este ayuntamiento de personas de personas que lo estaban ejerciendo ese puesto y que lo que se hacía era regularizar ese puesto e incluso crear un puesto que hacía falta hubo una mejora para esos funcionarios y votaron en contra no decir todos o casi todos menos el grupo compromiso y el equipo de gobierno y no y así que se estuvo y salió con el voto de calidad tuvo que salir con el voto de calidad del alcalde y en este pleno que viene otra mejora salarial para un colectivo de funcionarios de este ayuntamiento hay una vamos hay parece ser que unanimidad no solo de ustedes del grupo de sindicatos también y llama la atención pero pero quiero que se sepa que en el pleno pasado hubo lo mismo pero a cuatro puestos y este y este pleno son la policía en el pleno pasado votaron en contra y además en fin fue un debate un poco arduo vamos y en este pleno pues ya no se vota en contra me parece que el cambio de postura y muy bien me parece pero ustedes mismos háganselo mirar de un pleno a otro que es lo que ha pasado porque es una mejora a funcionarios de este ayuntamiento simple y llanamente no es más pasamos a votación votos a favor de la propuesta abstenciones en contra no hay ¿no? muy bien 20 a favor una abstención punto 325 modificación del régimen retributivo por accidente de trabajo y permisos por maternidad paternidad y matrimonio en la percepción del complemento de productividad por solape y cambio de vestuario propuesta dictaminada en la comisión del área de servicios generales del pasado día 20 se acuerda como punto único complementar el acuerdo adoptado por el ayuntamiento pleno en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2018 añadiendo un segundo párrafo al acuerdo primero y queda redactado como sigue igualmente se complementará si resultará necesario el complemento de productividad por cambio de vestuario y solape en situaciones de incapacidad derivada de accidente de trabajo y permisos por maternidad paternidad y matrimonio alguna intervención en este punto no congratulamos de que venga este punto y se va a cobrar las empresas en cuanto uno estiga de base y aclarir que el mes pasado va a ser lo que va a aportar va a ser una modificación puntual de la relación de job de trabajo una RPT una modificación de una RPT aquí se trata de una modificación de programas de productividad y una modificación del rating retributivo no te reescribo una cosa o la otra pero vos, Débora es muy dite que se puede ir de varias maneras pero una RPT y una modificación puntual de la RPT es una cosa y esto es una otra el nuestro va a ser a favor de acuerdo muy bien alguna intervención sí, señor Sola sí bueno en este punto el grupo de ciudadanos lo va a apoyar en base también principalmente a lo que acaba de citar se ha adelantado lógicamente por una cuestión de orden se ha adelantado al criterio que íbamos a mantener nosotros en cuanto a que ha mezclado aquí unas cosas con las otras es decir esto es una cuestión y lo del pleno pasado era otra esto viene avalado por una mesa de negociación con unanimidad de todos los sindicatos y el que usted acaba de citar lo que se le ha olvidado decir es que los sindicatos votaron todos en contra no se me ha olvidado pues nada pues yo se lo recuerdo nuestro voto va a ser a favor lo he dicho no se me ha olvidado este era un otro punto que va a tratar también Lara que no entendía muy bien si era una baja laboral porque no se cobraba al final una persona está desempeñando de su feina tiene un accident laboral y ese día y va a explicar que era porque dentro de su productividad por un programa de ascentismo no se podía cobrar porque era perdida de assistencia el programa en la policía era un problema que tenía en este caso también voy a decir el señor alcalde es muy bien jugar el último porque se halla todas las barallas y pegarle la vuelta a la tortilla el plenario pasado eran después tres horas de feina hoy ve una área completa de donar-li un complement que se debía a unas personas no jueguen a eso porque como ha dicho de los anteriores portaveus ni la taula de negociación estaba d'acord y van demanar que se dejará sobre la taula no es que al final digan no es que voten siempre en contra claro que voten en contra la RPT hay que arreglarla mirem hoy los problemas que tenemos estamos diciendo que mantenimiento no porque no lo ha solicitado o no ha tenido la reunión en la regidora pero es que no hace falta tener una reunión en una regidora para decir escolte una área sí y la otra no esto es que hay que ver las situaciones de este ayuntamiento y que todos si hacen la misma feina y unos tienen un complement sí y un otro no hay que ver las situaciones de cada uno y esto se dice RPT pero crear tres horas de feina o puestos de funcionar no es lo mismo que andar en la área completa comet la policía de decir escolte que se le tornen los diners a estas personas como se le va a prometer lo hacemos y están todos de acuerdo no diga no le pegue la vuelta a la tortilla porque las cosas no son 100% como dice usted por tanto el nuestro voto tornando en este punto es a favor ¿Alguna intervención más? Sí senyora portavoz Sí bé no vaig a repetir el que ha dit la senyora portavoz del Partit Socialista ni el de Ciudadans ni els de Guanyem pero sí que vull que quede constancia que la nostra posició sempre ha sigut molt clara i no canvia mai el nostre vot ja que sempre hem estat al costat dels sindicats i en esta taula mesa de negociació van estar tots els sindicats d'acord per tant nosaltres recolzem la tasca i les reivindicacions que fan els sindicats votarem a favor Senyora Contejal Gracias Empiezo por el final no se devuelve nada nuevo ya se lo ha dicho l'alcalde al principio pero le han recuperado y lo tienen todo recuperado la policía es una negociación nueva que se inicia como bien ha explicado el alcalde del año pasado y se termina ahora insisto en eso porque es un dato importante en este punto es algo que también era demandado que no se podía lo que se hace es compensar si tienen ese tipo de baja o los permisos que hemos modificado que hemos incrementado y se compensa si da el caso en esa plantilla RPT ustedes todos nombran la RPT y parece que quieran separar la RPT de programa de productividad pero a la vez las palabras también les juegan una mala pasada y pueden grabar el vídeo también utilizan y han utilizado ahora mismo en la anterior intervención que el programa de productividad del área de servicios que no ha venido y viene lo de la policía se tiene que tratar todo se tiene que tratar todo integrado porque al final la plantilla demanda una cohesión una RPT ustedes mismos relacionan los asuntos no se puede desgranar la RPT de lo que viene ahora y lo que vino el mes pasado todo es lo mismo ustedes sí que juegan con las palabras y quieren separarlo pero está claro yo no sé lo que será pero las evidencias están ahí el mes pasado todos votaron en contra excepto corrijo yendo así y compromiso anteriormente desde que yo llevo esta concejalía 2015 todos los acuerdos de personal que han venido la mayoría de ustedes se han abstenido en materia de la mayoría he dicho se han abstenido en materia de personal sorprendentemente el mes pasado ya lo dije cambiaron a en contra igual que los sindicatos lo dije todos cambiaron a votar en contra en este caso todos han votado a favor que me alegro que hayan cambiado de verdad que me alegro porque al final desde la concejalía se intentan traer propuestas de mejora para el funcionariado todas ellas son mejoras pero evidentemente sin una de repente aprobada no son globales pues se traen con los acuerdos que se van consiguiendo si parciales pero siguen siendo mejoras y el mes pasado fueron mejoras y fueron mejoras que además si lo recuerdan y si no se lo recuerdo que fue el mes pasado no se les habrá olvidado muchas de ellas vienen demandadas de hace son necesarias de hace más de 10 años 10 años ustedes están poniendo de manifiesto lo que viene ahora que viene del 2011 quieren apoyarse en que ha sido algo que se les quitó en 2011 si sumo restos son 7 años 8 casi 10 años puestos que se crearon el mes pasado para cubrir con personal funcionario cada uno ya que retome que piense o que reflexione muy bien pues ya está explicado todo pasamos no hay más intervenciones pasamos a votación sí sí no la segunda intervención sí bueno no más que una petición ya que está disposada a todo arreplegué el papel que le iban a dejar en el 2017 los conserches demandan también esta productividad séntese en ellos y fasa lo mateix gracias sí claro tengo más peticiones no solo de los conserjes lo digo por si quiere conocer todos los grupos del ayuntamiento que tienen peticiones y que además se suman como comentado a una última que sale que sale positiva como es la de la policía y enseguida el área de mantenimiento se suma a ver si el área de mantenimiento también tiene las suyas que han sido negociadas entiende entonces mezclar o no mezclar ya no sé lo que quieren así que lo lleve todo en grupo que las pero los que se tienen que aclarar son ustedes con los votos luego que que vienen a favor en contra o ayudar en realidad al funcionario desde desde su postura claro ahora le voy a lanzar yo una propuesta a ustedes que es muy fácil porque además como falta muy poco tiempo para unas elecciones y posiblemente en fin si hay cambio no haya cambio pero muchos de nosotros estaremos aquí aunque sea o de concejal o de equipo de gobierno lo que sea adquieran el compromiso de en el primer mes de gobierno llevar la RPT que hay esa que han hecho ustedes muchas veces referencia que está aprobada según ustedes o redactada no aprobada redactada del 2012 que no es del 2012 es del 2014 y por eso no se llevó a final de legislatura compromiso de que en el primer mes o al primer pleno ordinario se lleve la RPT a aprobación y esa subsana ya todas las dificultades de este ayuntamiento ¿vale? trabajar en ello el primer compromiso ¿de acuerdo? pues vamos a ello pasamos a votación del punto ¿votos a favor de la propuesta? ¿abstenciones? muy bien pasamos al área financiera pasamos al área financiera y presupuestaria punto 331 dación de cuentas del decreto de alcaldía de fecha 22 de febrero de 2019 de liquidación del presupuesto municipal de 2018 si se da cuenta del decreto de alcaldía de fecha 22 de febrero de 2019 del que se dio cuenta en la comisión del área financiera y presupuestaria del pasado día 20 de marzo por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2018 con un resultado presupuestario ajustado de 5.821.577 euros con 47 céntimos muy bien es dar cuenta punto 332 reconocimiento extrajudicial de créditos el número 2 2019 propuesta dictaminada en la comisión del área financiera y presupuestaria del pasado día 20 de marzo se acuerda en primer lugar levantar los reparos formulados por la intervención municipal con arreglo a lo dispuesto en los informes adjuntos a cada gasto segundo aprobar el reconocimiento extrajudicial de las facturas que sustentan gastos por una cuantía total de 16.805 euros con 62 céntimos alguna intervención en este punto pues pasamos a votación votos a favor de la propuesta unanimidad punto 333 expediente número 12 2019 de modificación de créditos al presupuesto prorrogado de 2017 por suplementos de crédito señor secretario propuesta dictaminada en la comisión del área financiera y presupuestaria del día 20 se propone la aprobación del expediente número 2019 barra 12 de modificación de créditos al presupuesto prorrogado de 2017 por suplementos de crédito con un total en el importe de los suplementos de crédito de 45.529 euros con 20 céntimos la misma cuantía el total de bajas por anulación en segundo lugar se procede a la publicación en el boletín oficial de la provincia del referido expediente por plazo de 15 días a efectos de posibles anegaciones y reclamaciones muy bien alguna intervención en este punto pues pasamos a votación votos a favor de la propuesta unanimidad punto perdón 3-3-4 expediente número 14 2019 de modificación de créditos al presupuesto prorrogado de 2017 por créditos extraordinarios y suplementos de crédito propuesta dictaminada en la comisión de la refinanciera y presupuestaria del día 20 de marzo se propone primero la aprobación del expediente número 2019 barra 14 de modificación de créditos al presupuesto prorrogado de 2017 el total de los créditos extraordinarios asciende a la cantidad de 33.713 euros con 13 céntimos el total de los suplementos de crédito 2.000 euros y el total de las bajas por anulación 35.713 euros con 13 céntimos en segundo lugar se procede a la publicación en el boletín oficial de la provincia del expediente por plazo de 15 días a efectos de posibles alegaciones y reclamaciones muy bien intervenciones sí señor pastor sí buena esperada yo 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 Y el señor Cueva, que ya sé la contestación que va a dar, es que, claro, conforme estamos, no hay gobierno, el gobierno no va a aprobar presupuestos, no tenían techo de gastos, y le conteste también lo que vais contestar en un pleno anterior, el techo de gastos va a marcar en anterioridad y después, lo único que habría que hacer, si algún día el gobierno del Estado decide hacer algún techo de gastos, pues sería modificar un poco el presupuesto. ¿Es bo o no es bo tener aprobado un presupuesto por el Partido Popular sin saber si ahora, en el mes de maíz, volverá a estar en el gobierno o no? Pues, escolta usted, es un tema de solidaridad, y no en los grupos políticos que estamos aquí, que podremos estar o no en 2019 o a partir de junio, pero sí que es un tema de solidaridad, perdoneu, en el pueblo de Muchamel. ¿Por qué? Pues porque, de alguna manera, se dibuixa quina es la fulla de ruta, pero por mucho que después no nos agrada lo que ha dicho el Partido Popular respecto a... La experiencia de estos cuatro años, lo que sí que nos dice, personalmente a compromiso, lo que sí que nos dice, es que la experiencia no es buena ni es ruina, es la que pensemos todos. Al final, aprobar un presupuesto en un municipio no es aprobar un presupuesto a nivel estatal, que tiene otras connotaciones sociales, si son progresistas, son de derecha, cosas que están, de alguna manera, descatalogadas del mundo político, o cap a eso anem, pero sí que habrá sido, y soy concret, sí que habrá sido una fulla de ruta para que continúe gobernando y un poco tener una idea clara de quién es el municipio, porque piensa que todos tenemos, como aquí se ha dicho, por parte del Grupo Popular y del señor alcalde, todos tenemos una paregua idea de dónde tienen que andar las cosas. Ya digo, aprobaremos, claro que dejaremos de aprobar, como hemos hecho tantas veces, la modificación de crédito, porque pensemos que es necesaria y hay que hacer frente a todas estas cosas, como no. Pero pienso, y ya quería decirlo desde hace plenarios, que el tema de haber dejado de la mesa o haber comenzado a hablar de los presupuestos en el mes de octubre o novembre, habrá sido beneficioso, en definitiva, para el pueblo de Muchavel. Muchas gracias. Sí, señor portavoz, señor Cuevas. Señor Pastor, como ya sabe lo que le iba a decir, no le voy a decir lo que usted dice que le iba a decir. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Una entidad local necesita un presupuesto. El problema es que el presupuesto del 2018 todavía no sé por qué no se aprobó, porque no hubo ningún razonamiento económico, sino simplemente falta de confianza, como usted manifestó en aquel rechazo de esas cuentas que se presentaron. Y en el del 2019 no se ha presentado porque también lo sabe, porque hay un montón de connotaciones que para usted no son importantes, para mí son muy importantes como responsables de Hacienda. Y le voy a poner un ejemplo muy claro, porque alguien ha hablado antes de…, hay superávit. Hay una serie de normas de tipo estatal que limitan las posibilidades de la gestión de los ayuntamientos. Y todo el mundo habrá leído últimamente que está ávido todos los responsables de Hacienda para ver si el señor presidente del Gobierno permite o no permite las inversiones financieramente sostenibles. ¿Qué quiero decirle con esto? Que nosotros podamos hacer presupuesto e intentar hacer presupuesto, pero muchas de las normas a las que estamos sometidos son de carácter estatal. Si el Estado o el Gobierno de turno se mueve, nosotros tenemos más facilidades para hacerlo. También me he oído decir muchas veces ya que la regla de gasto fue fundamental, pero también hay que modificar la regla de gasto y el equilibrio presupuestario. Y que ese superávit que algunos, creo entender, que ha sugerido que se puede utilizar en lo que le dé la gana, de momento no se puede utilizar en nada. No se puede utilizar en nada, porque estamos a falta de que desde el Estado den el visto bueno para poder hacer esas inversiones financieramente sostenibles, que igual de esos cinco millones que usted ha dicho el remanente, de tan como diciendo, mira, había cinco millones y no pueden subirle a los pobres policías. Pues no podemos subirle a los pobres policías, porque no podemos utilizarlo en eso. No podemos utilizarlo. ¿Y sabe por qué no podemos utilizarlo? Porque el señor presidente del Gobierno, ahora en funciones, si tiene tiempo en estos meses, autorizará para acabar las inversiones financieramente sostenibles. Si no, ni siquiera podremos tocarlo. ¿Por qué me he hecho la culpa a los demás? Porque no es que no queramos hacer un presupuesto, es que muchas de las limitaciones para hacer un presupuesto de una entidad local dependen de otras entidades. Yo sé que en otro ayuntamiento, y me habrá habido de decirlo también el señor Pastor aquí, han aprobado presupuesto, claro. Yo, como me caracterizo, o al menos quiero caracterizarme por ser un tío serio, yo no voy a traer aquí un presupuesto para modificarlo dentro de cinco meses, si hay una modificación de la normativa legal, porque no tiene ningún sentido hacerlo. Y dejar un presupuesto, además, hecho, hecho, sin un acuerdo bastante importante desde las fuerzas que hay ahora, pues me parece también bastante, vamos a llamarle, irracional. Es decir, porque es más lógico que el equipo de Gobierno que salga a partir del junio se siente y haga el presupuesto que él considera oportuno. Y vieron los números, ahí están los números y haga su presupuesto. Lo mismo que hizo el equipo de Gobierno del Partido Popular cuando llegó, con las dificultades que había en el 2011. Fueron muchas. Por eso se ha hablado mucho de que se le quitó dinero a la policía y se le quitó dinero a todo el mundo, claro, si no había. Y termino. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Sería conveniente que todos los ayuntamientos tuvieran un presupuesto porque ahí se ve qué es lo que se va a hacer a lo largo de un ejercicio y qué es lo que quiere hacer el equipo de Gobierno y el resto de fuerzas políticas en un municipio. El problema es que hay otras limitaciones que no dependen del equipo de Gobierno. ¿Alguna intervención más? Sí. En este punto no diré res. M'han dut una vasco ya, eixina, que me tocará contestar-li. A veure, si millor no hi hagi 100 de baix de la taula. Si millor no hi hagi 100 de no aplicarse. Vull dir, el pressupost, si vostè me diu que me'l diu i no n'hi hagi, doncs bé, tornem al mateix. Però és que en el de se va haver superàvit també, vull dir, que ahí sí que hi havia pressupost. Se va aplicar un pressupost en el 2017 i va haver superàvit, que van ser 3 milions i pico. Vull dir, que això no ve d'una situació que sigui d'un any que no s'ha donat superàvit. Vull dir, el superàvit ve perquè no s'aplica un pressupost. I en el 2017 hi havia pressupost. Hi havia la situació que avui duem. Bé, vostè me podrà dir moltes coses, però jo entenc, i ho vaig dir en el plenari passat, que l'Ajuntament no és una empresa, no va guanyar diner, no va tindre una bolsa. Té que si entren 10 milions, que és el que se planifica en un pressupost, i entren 10 milions i tenen un pressupost de 10 milions de gasto, ja li vaig dir que sobrarà un euro, estaríem bé. O 0-0, seria l'ideal. Però si no se pot, hi ha un superàvit. I jo l'únic que dic és que si en el 2017 tenim un superàvit, seria perquè no ho vam aplicar pel pressupost. I se podrien aplicar polítiques en tota la societat, aplicant d'aquest superàvit que van tindre. No se va aplicar, doncs el 2018 superàvit, 2019 superàvit. Simplement és el que vaig dir jo i el que torna a reafirmar-me. No és una empresa per guanyar diners. Tenim moltes problemàtiques al poble de Muchamel i sempre tornem el mateix. Per què tenim que baixar, tenim una planificació, tenim tots els anys superàvit? És que no m'entenc. Apliquem el pressupost al 100%. Simplement era això. Como no tuve la oportunidad de asistir a la comisión, por motivos que todo el mundo conoce, de Hacienda, no le pude explicar el decreto de la liquidación del pressupost, pero se lo explico rápidamente. Si usted observa, esos 5 millones no es de falta de ejecución en la totalidad. La falta de ejecución es 1.800.000. Es porque hay más ingresos. Hay más ingresos. Si se gestiona, mejor que se gestionaba antes, porque cuando estaban otros partidos políticos no había superàvit. Cuando había otros partidos políticos en este ayuntamiento, no había superàvit. Qué casualidad. Llega el Partido Popular y todos los años hay superávit. Y dicen que hay superávit porque no lo gastamos. ¿No es cierto? Es porque se ingresa más. Hay una parte, efectivamente, como todas las Administraciones, que ya me gustaría, y estoy absolutamente de acuerdo con usted, en que lo que se supuesta para gastos hay que gastarlo, pero ya hemos discutido en muchas ocasiones aquí sobre el tema de la ejecución presupuestaria de todas las entidades. Rondar el 80% de la ejecución de un presupuesto ya es bastante. Porque sabe usted ya que ya está aquí dentro las dificultades que hay para mover un papel. Ejecutar el 100%, que es lo que usted quiere, del presupuesto de gastos, pues, vamos, yo no conozco ninguna Administración que consiga hacerlo. Que lo ideal sería, estoy de acuerdo con usted, que lo que se pone para gastar se gaste. Pero no todo el superávit es que no se ha gastado. Si usted observa, hay casi 21 millones de recaudación. Evidentemente hay 3 millones más de gestión de ingresos. Y el superávit, vuelvo a insistirle porque se ofende por eso lo digo, pero es que ese superávit, esa diferencia entre ingresos y gastos, está limitado. Es decir, yo no puedo coger y gastarlo en lo que quiera. No puedo gastarlo en lo que quiera. Me tiene que autorizar el Ministerio en lo que tengo que gastarlo. Es decir, no puedo coger y decir, como usted acaba de decir antes, o ha sugerido antes, que hay un superávit y lo pueden destinar a la policía. No puedo destinar los gastos de personal, capítulo 1 no puedo destinarlo. ¿Que cambien las normas? Perfecto, si yo estoy encantado. Si es que estoy encantado, lo he dicho, creo que vengo repitiendo lo año tras año. Que quiten la regla de gasto, que quiten la regla de equilibrio presupuestario, que quiten las reglas, que nos dejen gastar lo que tenemos. Pero si no la quitan, evidentemente yo tengo que cumplir la norma. Tengo que cumplir la norma y no puedo gastarlo en lo que quiera. Bien. No, no, un segon. A comence yo, aquí ningú volía hablar. Es lo collonú de la... Perdóneme, que no lo he visto, señor Pastor, que es la primera vez que he hablado. Sí, sí, pero a eso digo, que ningú volía hablar, parla yo, y al final acabe con Carrancho, aquí a Rindonal. ¿Quién es la palabra? Que no lo he visto. La cosa es a una nave, señor Cuevas. Efectivament, m'ha contestat al final el que volia, el que sabia que anava a contestar-me i el lògic en esta qüestió. Havent reconegut els dos que és necessari un pressupost. I a nivell municipal, més encara, torno a repetir, a nivell autonòmic, a nivell estatal, els corrents van marcant un poc el destí o la destinació de les aportacions que fan tots els ciutadans. Però si aquí estem tots, en moltes coses d'acord, de fet, així n'ha segut, el que tire de menos, quan parla el senyor Cuevas de modificar... No vaig a vindre cinc mesos després a modificar alguna cosa, què? No, però si és modificació, serien puntuals. Estem fent més modificacions de crèdit, aunque siguin més xicotetes, en l'actualitat, que el que ens tocaria fer en un pressupost. I jo, quan no tinc cordons sanitaris d'això ni res d'això, vull dir, jo si ve un pressupost del PP, l'havíem consensuat tots a finals de 2018, i va p'acabant, el pressupost no és del PP, el pressupost és meu també, i del Partit Socialista, i de tot el món, si arribem a un acord. El que s'haverà tombat o no, això és una previsió de, escolte, que mos van tombar 2017, 2018, men encara, que són eleccions. O no, jo què sé, no sé. Aleshores, sí que torna a repetir, sense clavar menys romaners de tresoreria ni res d'això, sí que considere que haurà sigut important parlar en el mes, ja dic, de finals d'octubre, novembre, a començar a parlar d'un pressupost per deixar una via més o menys clara de quina és la inversió, quina és la... el que vol fer l'Ajuntament de Muchamel pels seus veïns a partir de l'any 2019. I ja parlarem del pressupost 2020, quan es forma el govern, perquè quan comencem a funcionar aquí la nova corporació que eixca d'estes últimes eleccions de maig, serà segurament el mes d'octubre. Farem un plenari ahí de Constitució i tal, però en octubre començarem. I ahir farem el pressupost, però molt mal, eh? Molt mal. Segurament tindríem que... L'ideal haurà sigut prorrogar un pressupost 2019, que haurem pujat de 17 milions, haurem pujat un poc més, indiscutiblement, si se fa un pressupost. I d'ahir a començar ja, a partir d'ahir, i en una llei de techo de gasto-racionalitat, derogar o no, o en una ampliació de mires, haurem començat millor. Així no sé si perdrem l'any 2019, eh? No? Molt bé. Bé, doncs això era, i era el que volia dir. No és per terminar jo, però estic absolutament d'acord contig, si te ho he dit moltes vegades. Con vostè estic absolutament d'acord. Si lo que te estic planteant o lo que estic planteant és la dificultat per fer-ho. I no és tan discutible que el que entre, el equip de Gobierno que entre, té perfectament tres mes o quatre mes per posar un pressupost en marxa. Lo hizo el Partido Popular en el 2011 con muchas más dificultades. Y lo puso en marcha. A lo mejor el que entre en mayo, cuando salen las elecciones, el pressupost que le deja no le gusta y es más dificultoso, como acaba de decir, las modificaciones de crédito. Si es que, además, señor Pastor, es más cómodo. Para el que está gobernando tener un pressupost, es mucho más cómodo, porque no tiene que traer las modificaciones de crédito. Es decir, que yo no voy a tirar piedras sobre mi tejado. Si yo hubiera que hubiera sido más fácil y más conveniente, lo hubiera traído. El problema es que no había posibilidades desde mi punto de vista, evidentemente. Bien, por acabar un poco, sí decir que, ya que se ha mencionado, bien es verdad que este equipo de Gobierno en el 2015 preparó un presupuesto para el 2016 que se aprobó aquí. Y tenemos ocho concejales. En la anterior legislatura teníamos doce y se aprobaban los presupuestos. Evidentemente, había doce votos asegurados que iban a votar a favor del presupuesto. Pero en esta legislatura, con ocho votos nada más, la mayoría absoluta son once. Y se aprobó el presupuesto de 2016. Se aprobó el presupuesto de 2017. Si algo tiene este equipo de Gobierno, que siempre lo ha dicho, somos previsibles. El presupuesto se hace basándonos en ese principio de no gastar más de lo que ingresas. Y por eso da superávit año tras año. En aquellos años primeros, no digo superávit, en aquellos años primeros era tremendo. Pero bueno, digo que se aprobaron. Y como ha dicho el portavoz, no entendemos por qué el del 2018 no se aprobó. Yo todavía no lo entiendo, porque era calcado de los otros. Hombre, cambiaban las inversiones. Pero además, sabemos que las inversiones, pues más o menos casi todos estamos de acuerdo en que eran las que eran. Es decir, que no entendemos por qué se aprobó. Y lo que quería decir referente a esto. Yo soy, y estoy de acuerdo, que soy el principal defensor de que hay, vamos, yo y conmigo los seis mil y pico alcaldes que hace ya un tiempo casi siete mil alcaldes de municipios que tienen sus ayuntamientos saneados. Que la ley de estabilidad presupuestaria tendrían que haberla eliminado. Pero la ley de estabilidad presupuestaria la tuvo que imponer el PP para salvar a España de una situación como la que estábamos, ¿no? Muchos se llenaron de la boca muchas veces de decir que cuando entrarían la ley de estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y todo eso, la derogarían. Pues han entrado. ¿Dónde? La han derogado, ¿no? Yo estoy encantadísimo. Estaremos encantadísimos que derogaran la ley de estabilidad presupuestaria. Pero, claro, no la han derogado tampoco, por algo será. Es decir, que la ley de estabilidad presupuestaria tiene su utilidad y a las pruebas me remito de que el Partido Socialista, gobernando con una serie de grupos, tampoco la ha derogado. Es decir, algo de bueno tendrá para el resto de España. Lo que pasa es que sí que es verdad que los municipios hemos sido los primeros que hemos cumplido con el déficit. Estamos, la mayoría ya, como digo, más de seis mil ayuntamientos saneados desde hace ya algún tiempo, con deuda cero y con remanentes que no nos podemos permitir gastar, nada más que el porcentaje que se nos deja de inversiones financieramente sostenibles y que este año todavía no se ha prorrogado el decreto para que podamos hacerlo. Eso es lo que es. Pasamos a votación del tema. ¿Voto a favor de la propuesta? Y pasamos a la ley de territorio ambiental y de la ciudad. Punto 341. Suspensión, otorgamiento de autorizaciones urbanísticas y declaraciones responsables que posibiliten el uso de salones de juego y cualquier otro uso de similitud de función en todo el término municipal. Propuesta dictaminada en la Comisión del Área de Territorio Ambiental y de la Ciudad del pasado día 20. Los acuerdos son, en primer lugar, suspender la tramitación y otorgamiento de autorizaciones urbanísticas, licencias y declaraciones responsables que posibiliten la nueva construcción, rehabilitación, modificación y ocupación de construcciones y edificios con uso destinado a salones de juego, casinos, apuestas o cualquier otro de alguna similitud en todo el término municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.1 de la LOTUP, encargando a los servicios técnicos municipales el estudio y confección de una propuesta de modificación o adaptación del planeamiento vigente o ordenanza específica. Segundo, aplicar la suspensión a todo el término municipal para determinar en la modificación del planeamiento la zonificación y afección posible desde las actuales y futuras zonas de uso residencial y dotacional escolar. Tercero, establecer la duración de la suspensión en el plazo máximo establecido en el artículo 64 de la LOTUP, si bien podrá levantarse total o parcialmente o limitarse su duración según el contenido del documento de planeamiento que finalmente resulte sometida a exposición pública. Cuarto y último, remitir el acuerdo al Diario Oficial de la Generalitat Valenciana para su publicación, momento a partir del cual entrará en vigor la suspensión. Asimismo, publicar el acuerdo en el tablón de anuncios y en la web municipal. ¿Alguna intervención? ¿En este punto? Sí, señor Iborra. Sí, bé, ens alegra que este punto es duó avui a terme perquè la situación anava a col·locarse la casa de apostas ahí en el Ravalet, pues, és una situación complicada. Per tant, a nivell estatal ja Podemos també va dur al Parlament va a llunyant les escoles i centres educatius la proposta i el nostre vot no pot ser d'una altra manera que a favor. Muy bien, señora Bé, com tots sabem, el nostre grup va ser el que va presentar la moció el passat mes de novembre ja que veïns i veïnes de Muchamel ens havien comentat que anaven a obrir un altre estableciment de postes i jocs i per tant estàvem molt preocupats. Aquesta moció comença a eixir a la llum i no s'ha quedat a fosques dins d'un calaix com altres. En la nostra població ja tenim un establiment que està a prop d'escoles i d'instituts i per tant comencem a tindre problemes. Alguns d'ells poden arribar a ser greus ja que la ludopatia és un greu trastorn patològic que pot arribar a desestructurar a famílies sobretot famílies en exclusió social. Entenem que la zona en volen obrir té una escola un institut molt prop més al centre social del Ravalet on val molts menors. Aquest ajuntament ha de començar a treballar almenys per intentar parar el més aviat possible per a que no s'implante cap local més amb uxamel d'aquesta envergadura. Per tant com no podia ser d'altra forma votarem a favor. Alguna intervenció més? Pues pasamos a votación de la propuesta. Votos a favor. Creo que unanimidad. Y pasamos al 342 viviendas de uso turístico informe municipal de compatibilidad urbanística que permita dicho uso. Señor secretario. Propuesta dictaminada en la Comisión del Área de Territorio Ambiental y de la Ciudad del pasado día 20. Se acuerda en primer lugar considerar exclusivamente la compatibilidad de las viviendas de uso turístico con el uso urbanístico terciario y con el uso urbanístico residencial siempre que se trate de vivienda en inmuebles completas con licencia de ocupación en zonas residenciales urbanizadas que dispongan de todos los servicios urbanísticos. Segundo, encargar a los servicios técnicos y jurídicos del Área de Territorio Ambiental y de la Ciudad la confección de un estudio propuesta de ordenanza municipal que regule los actos y usos de naturaleza urbanística sujetos a licencia, incluyendo las actividades sujetas a la Ley 14-2010 de la Generalitat de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos compatibles. Este estudio podrá suponer justificadamente la tramitación de una modificación puntual de las normas subsidiarias o bien su inclusión en la versión del plan general como planeamiento urbanístico municipal ordenando las zonas urbanísticas en su conjunto. Tercero y último, publicar extracto de este acuerdo en el tablón de anuncios y en la web municipal. ¿Intervenciones? Sí, señor Rola. Sí, gracias. Pues, bueno, después del pleno pasado en la que por parte de nuestro grupo ya mostró inquietud al respecto del tema este de la actividad turística en viviendas como alojamiento, entonces, de manera colateral se implicó a la Concejalía para ver si había una posible solución a temas que estaban sucediendo ya en comunidades, sobre todo ahí en Bonalba, que habían varias quejas al respecto de este tipo de actividad y por parte del concejal pues nada más que me queda y en eso pues, oye, es felicitarle por el hecho de haber traído a este pleno siguiendo en un mes de tiempo y cuando se dice que los ayuntamientos no trabajan con eficacia pues, oye, hay que felicitarnos por una vez que lo hacemos, ¿no? Entonces, en principio, nosotros por parte del grupo de ciudadanos vamos a apoyar completamente este informe que posteriormente se pueda recabar en una ordenanza y simplemente pues mencionar como de manera descriptiva que en una comunidad en donde tres quintas partes no estén de acuerdo en que este establecimiento turístico se instale pues no sucederá por lo tanto es una cuestión que vamos a tranquilizar a muchísimas comunidades de aquí de la localidad y en eso pues hemos sido eficientes por lo tanto nuestro voto va a ser a favor ¿Alguna intervención más? Sí Sí, al mes pasado van presentar la moción conforme a la llei valenciana de turisme habitatge y oci si no recuerdo mal y un dels punts era ese el 62 creo que era l'article 62 el que demanaba un informe municipal y davant la situación que que molts veïns es habían trabajado no solo de Bonalba sino de de urbanización con l'hort o el mateix núcleo urbano hemos congratulado por el que por una vuelta este equipo de gobierno ha cumplido en una moción rápida duendo el plenari depatirlos ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a votación voto a favor de la propuesta unanimidad y pasamos al siguiente apartado despacho extraordinario no hay no hay pues no habiendo despacho extraordinario pasamos al turno de ruegos y preguntas ¿algún miembro de la corporación tiene algún ruego alguna pregunta? Sí, señora Martínez una semana fueron trabajando y el cabo de semana tenemos para descansar están patintos ¿hay algún proyecto en funcionamiento? aparte de tapar las finestras lo de las medidas que se tomaron ya parecía que había mejorado bastante la situación ahora han llegado últimamente creo que alguna queja pero bueno las medidas tenían que ver con el tema de la bocina que era lo que más molestaba y el tema de que la puerta se mantenía abierta demasiado tiempo con el orden de que esa puerta se cierre el resto de la de 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 opciones que había que era modificar las lamas o cerrar las lamas es complicado porque eso es la ventilación del pabellón pero eso estaba trabajando el el arquitecto redactor del proyecto en ese tema también pero es más complejo pero bueno sí que es verdad que ha habido alguna queja ahora últimamente también aunque son horas un poco las quejas son horas un poco no son tardías son una creo que es a las 7 de la tarde y otra son horas que no son demasiado pero bueno en fin en definitiva son quejas sí si tienen mediciones sí pero las mediciones son puntuales y donen el pico más alto es cuanto que en la bocina pero cuando están chulando y chillando pues eso es más que una nave industrial como dicen ellos pero bueno después de reiterar algunos informes que han demandado que nos hemos abandonado algunas peticiones algunas que son de dezembro del año pasado TINER y voy a ver que hemos contestado cuanto antes y saber si en Colina Real al final van a decir que sí que había una gestión para poder sí sí tuve la reunión con la concejal de Alicante que fue hace dos viernes sí ya estaba solucionado se hacen cargo ellos de las farolas bueno no está solucionado está solucionado que como es término de ellos pues se tienen que hacer cargo ellos vale lo van a instalar creo que empiezan estaban estaban con el presupuesto tienen que dotarlo en modificación de crédito y meterlo pero vamos que bien que lo van a hacer gracias una otra cosa en BIS ¿quién ha sido un poco de rifirrafe entre las obras entre la dirección de obra y el arquitecte respecto a las obras de la Sabateta Casa Pantanero etcétera ¿cómo van las obras? pues está en un expediente de expediente sí pero vale es largo imagínate está en un expediente de rescisión de contrato con la empresa adjudicataria porque no transmisión de contrato y licitar el resto de obras que faltan y ya está porque la empresa pues porque la dirección de obra ha hecho un informe demorador contra la empresa así que no bueno pero los incumplimientos sobre todo de la empresa concesionaria ¿alguna pregunta más? a ver si están ya en la liquidación de Urbacet l'antiga empresa de arreplegada de brosa no sé cómo va todavía no está finalizada ¿no? ¿eh? todavía no está acabada vale y supongo que ya en Iberdrola se habrá arribado un acuerdo y ya no hay problemas para continuar en el Espai Joven las obras o encara continúen y continúen formativa de febrero y nos dijiste el concejal de urbanismo nos dijo la semana que viene o en febrero pero va a empezarse ya ya han empezado ya se ha firmado el alta replanteo verás que han vallado eso están dentro de las casas porque ahora van a vaciar quitar muebles carpintería estaban por detrás se os fijáis ya está marcado topógrafo marcado y el lunes ya entrarán con maquinaria lo que es vaciar primero quitar a Iberdrola cables y ya empezaron con el derribo yo calculo que estarán en el suelo 10-15 días sí pero primero tienen que vaciarlas y eso pero ya han empezado se firmó en la tarde planteó la firme el viernes el viernes claro la pregunta era porque como sabíamos que se había paralizado lo del Espai Joven por Iberdrola y que aquí también tenía que intervenir Iberdrola decíamos igual es que el retraso es por esto porque ya ha pasado un mes desde que nos dijeron que iban a empezar y por eso ahí hay una palometa en una de las casas que se tiene que quitar pero el resto lo de abajo no tiene nada que ver es la palometa de arriba esperemos que no o sea como nosotros lo quiten rápido si no los demás irán fuera y pero vamos que ya han empezado pero que vamos que no si pero me refiero la palometa nos han nos han dado fecha de cuando se va a quitar Iberdrola no da fechas Carlos Iberdrola te llega y te dice voy tal día ¿Algún concejal más tiene alguna pregunta? Sí que va a quitar que va a quitar la policia que va a ser el fin de setmana del 10 de març pot ser pues se contestará por escrito claro si están por escrito se contestará sí pero no sé si l'havéis rebut o no porque muchas veces hemos preguntado aquí por escrito y han pasado meses y meses estarán en cada departamento me imagino claro a mí no me ha vamos a presentar primer temes pero no sé si no es tan difícil lo que hemos preguntado pues se contestará ¿Alguna pregunta más? Sí señora No, no perdón es que como voy a hablar poquete no sí no Anem a ver dos o tres preguntes el tema de l'empresa va començar el 8 de març a treballar l'empresa de neteja es contenedor d'organic s'han posat els que s'havien parlat en el plec sí claro sí estan distribuït molt bé perfecte segona qüestió en el tema del poliosportiu no només no només és el poliosportiu o l'estudi o sigui jo ja vaig parlar en el regidor d'urbanisme de la possibilitat aunque el solar de davant del poliosportiu siga del ministeri però sí de tirar un poc més i asfaltar allò vull dir per què ho dic a banda del poliosportiu està ara l'església d'estiu de Jehovà i l'aparcament alça i alçarà més aquest estiu quantitat de pols i diuen també els veïns que s'esplena tot mirar la possibilitat d'asfaltar de tirar una capa allí no sé el que val això però jo penso que es pot fer i després la possibilitat del poliosportiu intentar a veure donar-li solució i després res més ja ha acabat molt bé gràcies senyora portavolt d'unitat d'esquerres jo dos preguntetes i ja finalitzé la primera era saber si em poden contestar perquè el curs que es va organitzar d'autodefensa per a dones s'ha suspès i la segona m'han vingut fer els campos perquè entenem jo se va suspendre segona gràcies a tota la informació que està fent-se el díver estiu sinó el senyor regidor d'educació que em corregeixca suposa que es tornarà a fer perquè de fet crec que hi ha així per ahí el pliego de contratació aleshores si tots els anys s'ha fet natació aquajime que es va fer l'any passat i tenim aquesta mateixa empresa lògicament es farà el mateix perquè encara tenim l'empresa a contratar fins que finalitzen molt bé alguna pregunta més d'algun membre de la corporació doncs si no hi ha ninguna pregunta més se levanta la sessió del pleno a